Son unas de 30 a 50 alumnos, hablo de las de gobierno, y finalmente son 3, 4 alumnos los que son un desastre en el salón, y finalmente la maestra o el maestro, pues este, pues como que no pasa nada, ¿no? Finalmente también si lo reportan al niño, creo que ahora ya las escuelas no pueden expulsar en ese sentido a los alumnos, y ya, son muchas cosas. Ni reprobar, a mí me llegan pacientes de quinto grado que no saben leer, ni escribir, ni sumar, ni multiplicar, ¿no? Pues es todo un sistema educativo, bueno, que nos deja mucho que desear, ¿no? Pero bueno, los niños que pudieran acudir a un psicólogo, los psicólogos que están en las escuelas, desgraciadamente en las de gobierno los apoyan como USAEX, que tienen psicólogos, bueno, pueden detectar, detectar a niños que están sufriendo violencia en casa. Entonces, si no se genera que los padres tomen terapia, aunque tú le digas a un niño, mira, tienes que ser asertivo, si un niño te ataca, no es que tú tengas que atacar, pero sí se les da técnicas como, bueno, protegerte y correr hacia tu maestro o hacia tu director. Y como lo dices tú, hay sobrepoblación de niños, 40 niños van con la maestra, desgraciadamente no todos los maestros tienen la capacidad de, bueno, ponerle atención a ese niño y no etiquetar, porque también viene ese problema. Los maestros son los que etiquetan a los niños. Ese niño es problema, como tú lo dijiste. Es que son cuatro o cinco niños problemas que, bueno, tanto se lo dicen que, ah, sí, son niños que tienen problemas de conducta, cuando en realidad pueden haber tenido problemas de lenguaje y que, bueno, de tanta burla y demás, pues sí, se sienten vulnerables y atacan. Digo, también hay que estar en el lado del maestro, ¿no? Porque, digo, es en casa, no puedes controlar a uno u otro y son dos pequeños los que tienes. Si no los puedes controlar, imagínate, 40 o 30, pues es un caso muy difícil, ¿no? O tú, ¿qué opinas, mi querida, de la gente de Tulancin? De Lorena. Y no tiene el tipo de la gente de Tulancin, ¿no? Es güerita, ojo verde, guapa, apuesta. ¿Qué guapa? ¿A qué no se acuerda? Ah, es cierto. ¿Tienes novio, esposo? Saludos a sí. Ah, sí, gracias. Sobre todo. Eso sí. Que ahí nos está escuchando, ¿no? Bueno, con respecto al bullying, creo que cabe mencionar que un niño que ejerce o es víctima de violencia es porque dentro del núcleo familiar está siendo víctima también. Ya sea que lo vea, que vea que su papá ejerce violencia con su mamá, o etc. O sea, se repite a los patrones. Exactamente. Entonces es muy difícil que nosotros le exijamos a nuestro niño que aprenda a enfocar sus emociones en algo que sea productivo en vez de destructivo si nosotros mismos no lo conocemos. Pero todo nace con querer hacerlo. Si yo estoy detectando que yo no controlo mis emociones o no estoy controlando mi vida en general, quiero controlar a mi pareja en vez de mis propias emociones. Entonces es momento de acudir a un psicólogo. No tiene nada de malo. Ninguno nos hacemos saliendo. Así no cobran. Ah, no, ¿verdad? No, sí. Bueno, existen muchas poblaciones. Realmente el dinero no debe ser una excusa porque pues tenemos dinero para la fea, para las cervezas, las cervezas. Entonces realmente poner dinero es una cosa práctica, pero algo de lo que depende de tu salud mental es ilógico. ¿Tú qué opinas, Diana? Diana. Diana se fue. Diana está aquí. Nadia. Bien, Nadia. ¿Qué opinas de eso? O tú, mi querida Natalia. Es muy interesante. Sí.